hola amigos qué tal bienvenidos a recetas cacos el día de hoy vamos a preparar una sabrosa receta vamos a preparar chilcano de pescado que es un concentrado una sopita de pescado muy muy rica bueno estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son muy pocos bueno acá tenemos la cabeza y el espinazo de un pescado si quieren le pueden agregar más cabeza mientras más tenga va a salir más rico más concentrado acá tengo apio y poro así nomás entero o si gustan lo pueden cortar porque solamente es para zancochar y luego lo vamos a retirar vamos a usar sal pimienta un poco de culantro un ají limo le he quitado un poco las pepas y venas para que no esté muy picante jengibre o quión ajo también vamos a usar y cebolla también cortado en pedazos y usted también lo pueden poner en la mitad como ustedes gusten me había olvidado de mencionar que vamos a utilizar limón el jugo de dos limones o si preparan ceviche pueden usar el juguito del ceviche también bueno ponemos agua a hervir y acá vamos a preparar el chilcano agregamos la cabeza y el espinazo la cola todo lo que ya no se va a gustar del pescado agregamos también el guión los ajos el ají limo si ustedes quieren un poco más picantito después lo pueden dejar con pepas y con venas agregamos el culantro el apio el poro y la cebolla y todo eso lo movemos y lo vamos a dejar hervir sancochar después de unos 10 minutos 20 minutos va a comenzar a salir una espumita la tratamos de retirar y dejamos continuar que siga hirviendo ya más o menos después de unos 40 minutos si gustan lo dejan una hora también ya está lo vamos a colar para que no queden impurezas o alguien o algún residuo no que no queramos en el chilcano bueno ya cuando tenemos colado recién aderezamos vamos a ponerle un poco de sal y pimienta movemos si gustan también opcional le pueden poner a ginomoto ya saben que en todas las cevicherías y todos restaurantes lo usan pero siempre veo que los comentarios reniegan o se enojan no pero bueno en este caso seríamos una cantidad mínima pero bueno ya es decisión de ustedes bueno ahora en la en la tacita donde lo vamos a servir ponemos jugo de limón un poco de yuyo y vamos a agregar acá el chilcano como les digo en vez de limón también pueden usar jugo de ceviche sería mejor pero si no tienen bueno le ponen limón nada más no y bueno así es como queda la verdad que es una sopita muy muy rica esto usualmente siempre te lo dan en las cevicherías como entrada o como cortesía la verdad que es bien bien rico y muy fácil muy fácil de hacer en casa anímense a prepararlo y van a ver que les va a gustar bastante aquí también le pueden agregar unos trocitos de pescado si gustan no también canchita y la verdad que quedó súper súper delicioso a anímense a prepararlo y nada ya nos vemos pronto con otra receta hasta luego